Te saludamos, amado Dios y gran Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y eterno Dios, glorioso y eterno Señor, Dios nuestro, Señor de vida, Señor de esperanza, Señor del amor, Señor de la creación, en este día que recién comienza, queremos darte gracias porque nos has permitido ver tanta belleza de tu creación. Nos has permitido la oportunidad de un día más para postrarnos ante ti, para arrepentirnos por nuestro pecado, para poder alabarte, para bendecirte, para darte gracias, para decirte a ti, oh Dios y eterno Padre, que eres nuestro creador, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, eres nuestra única esperanza, sólo tú, nuestro Dios, en quien creemos, a quien amamos, en quien confiamos y de quien esperamos. Bendito seas, Dios bendito, bendito seas, Dios eterno, bendito y alabado seas tú hoy, cada uno de nuestros días y por toda la eternidad. Hoy, amado Dios, quiero encomendar mi día a ti, en tus santas y benditas manos, quiero encomendar cada momento de este día, tú bien conoces, Padre bueno, todo cuanto tendré que enfrentar en este día, tú conoces mis planes para este día, tú conoces, Señor, los obstáculos que pudieran haber, tú conoces, Señor, todas las personas y todas las situaciones que voy a tener que vivir. Por eso, mi Dios bendito, a ti, Señor, entrego mi vida. A ti entrego, Señor, cada situación, cada momento, cada persona, cada circunstancia que tendré que vivir. Clamando, Señor, que tu gracia y que tu amor nos alcance, clamando, Señor, que tu misericordia sobre nosotros se derrame abundantemente, que tus bendiciones, Padre eterno, Dios, inunden nuestra vida de esperanza, de amor, de confianza. Dios bendito, que se derrame tu misericordia sobre nuestra familia, sobre nuestro mayor deseo, sobre nuestros anhelos, sobre nuestras más grandes necesidades. Ayúdanos, Padre, ayúdanos tú que bien lo conoces. Ayúdanos, Señor, tú sabes todo cuanto tengo pendiente en mi vida, tú sabes cuanto me angustia, tú sabes todo el sufrimiento de los seres que quiero. Hoy quiero pedirte muy en especial por esas personas o por esa persona querida que hoy tiene una necesidad, que hoy tiene un día muy importante, que hoy, Señor, tendrá que enfrentar el gran momento de su vida. Por ellos, por nosotros, por nuestra familia, por nuestras necesidades, por las necesidades del mundo, muy en especial la de aquellos pueblos, bendito y eterno Dios, que pasan hambre, por aquellos hermanos nuestros que carecen de libertad, por aquellos hermanos nuestros que claman de amor, Señor, que claman de perdón, por aquellos matrimonios separados, por aquellos hermanos que se sienten traicionados, tristes, solos, deprimidos, por aquellos que en este momento escuchan nuestra oración. Padre, toca su corazón, dale, Señor, de ese amor tuyo desbordante y transforma su dolor en alegría, transforma su tristeza en esperanza. Padre bueno, úngenos con tu gracia y con tu amor, con tu divinidad. Padre bueno, úngenos, Señor, de esa fuerza viva, que es ese amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, capaz de transformarlo todo en un instante, divino Señor. María, Virgen Santa, tú escogida por nuestro Padre para ser la Madre de Jesús, nuestro Salvador, tú que estás junto a Jesús en ese reino maravilloso, que tus oraciones, María, delante de Jesucristo, alcancen para la tierra y para cada uno de nosotros, ese amor de Jesús, ese perdón de nuestro Señor, su gracia y su misericordia. María, que los pueblos que no te honran, que los pueblos que no te veneran, que los pueblos que no te reconocen como la elegida de Dios para ser la Madre de nuestro Salvador, encuentren esa oportunidad de conocerte. Tú que supiste vivir ese mandato de Dios con fortaleza, con confianza, ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca, intercede por nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él quien delante de nuestro Padre nos conceda perdón y nos alcance a vivir una vida en paz, llena de salud, salud del cuerpo y del alma, que podamos vivir una vida amando, perdonando, que el Señor pueda sanar todas las heridas de nuestra alma y de nuestro corazón, para que su gracia y su divinidad disipe todo rincor, todo odio, toda tristeza, toda enfermedad, toda angustia, toda soledad, que podamos perdonar y que podamos comenzar nuestra vida de nuevo. Padre, Tú que tienes todo el poder, ayúdanos, que nuestra oración te agrade y concédenos un día de Tu mano, cada instante, cada momento, y que todo cuanto tengamos pendiente para hoy y en lo delante, seas Tú, Señor, seas Tú con Tu bondad insondable y gran misericordia quien nos guíe, quien nos defienda, quien nos proteja, quien nos ampare y que Tu bendición, glorioso y eterno Rey, descienda sobre aquellos que nos desprecian, que nos odian, por aquellos que sin razón, Señor, nos calumnian y nos difaman, para que su pecado no le condene, Señor. Por todos, Señor, cuantos desean conocerte, por todos cuantos creen que Tú no les escuchas, para que también a ellos les concedas la oportunidad, Señor, de sentir Tu presencia en sus vidas, de escuchar Tu voz, por ellos también nuestra plegaria en esta santa hora, en este santo día. Y por todas las necesidades de nuestra familia y de nuestros seres queridos, Tú, Señor, que bien las conoces, ayúdalos. Tú sabes, Señor, las necesidades de mis seres amados, por ellos en esta santa hora, nuestra plegaria y nuestra confianza, Señor, te entregamos sus necesidades y también las mías. Te entrego, Señor, el dolor de mis seres queridos, te entrego el llanto, la tristeza, la soledad, te entrego esa angustia que no he podido calmar en mis hijos, en mis amigos, en mis seres queridos y en mi propio corazón, para que Tú, Divino Padre, lo disipes, y el dolor y la soledad y la tristeza, por Tu amor y por Tu gran misericordia, se disipen y entonces que Tu gracia, que Tu inmensa bondad, inunde a sus corazones de esa fuerza nueva y viva que les devuelva la alegría, la confianza, el amor, la paz, la salud. Señor Dios, creo en Ti y confío, Señor, en Tu gran amor e insondable misericordia. Y desde ahora, Padre bueno, te doy gracias, te bendigo y clamo Tu santa bendición, Señor, que nos acompañe siempre, cada uno de nuestros días. Que nosotros, Señor, Tu gracia, Tu amor, Tu misericordia y Tus santas bendiciones recibimos confiadamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase, Señor, Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias. Amén. Amén. Gracias por ver el video.